Directores de los partidos y otros representantes de los movimientos políticos rechazaron la aplicación de la medida de asistencia militar. Eduardo López-Júquez. Mónica, la consideran inoportuna y generadora de mayor confrontación. Se sabe que en los próximos días solicitarán también un consenso ante el presidente Duque para retirarla. Este trino del expresidente Álvaro Uribe, del pasado jueves 29 de abril, pidiendo apoyo de la gente para que militares y policías usen sus armas contra los vándalos, fue visto como el preaviso de la decisión del presidente Duque de ordenar la militarización de las ciudades. La figura de asistencia militar. Así lo consideró el expresidente Ernesto Samper, quien aseguró que la decisión presidencial fue precedida por solicitudes en las redes sociales del uribismo. No sería tan grave si no hubiera estado precedido por la invitación que hizo el expresidente Uribe a la fuerza pública para que utilizara sus armas. Prácticamente convierte en un grito de guerra, en una declaración de guerra a nivel nacional frente a la protesta. El presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, señaló que no obstante que es una obligación del presidente mantener el orden público, ese tipo de decisiones no pueden tomarse a la línea. Nadie sabe qué puede pasar en el momento de un enfrentamiento de los vándalos, de los delincuentes que están infiltrados en las marchas, enfrentados a la fuerza pública. Los senadores Jorge Enrique Robledo, del Partido Dignidad, y Gustavo Bolívar, vocero de la Colombia Humana, consideraron inapropiada la orden de llevar a los militares a las calles. Es otro notorio error del presidente Duque dar la orden de militarizar las ciudades. Es que el ejército colombiano no está diseñado para atender reclamos ciudadanos. Esa es una fuerza de confrontación armada. Ellos están capacitados y entrenados para el conflicto armado en las selvas, en los montes, pues aquí va a haber desmanes y seguramente la gente va a terminar armándose y esto va a terminar en una guerra civil. Antonio Navarro, copresidente del Partido Verde, expresó su desacuerdo. En la Alianza Verde no estamos de acuerdo con la militarización de las ciudades, como lo ha propuesto el gobierno nacional. No es ni conveniente ni necesario. La representante Ángela María Robledo consideró que sacar a las calles a los soldados podría ser un factor adicional de violencia y hace dudar de los principios democráticos del gobierno. Es una señal muy preocupante de un presidente como el de Iván Duque, que parecería estar cediendo poder en el marco de una salida no democrática de la protesta ciudadana. En el Congreso también se escucharon voces mayoritariamente de rechazo a la militarización de las ciudades.